Pues esto es el funicular de la Rineta que se crea en 1926 con la finalidad de poder abastecer a la zona alta del municipio de cualquier tipo de género. En 1926 en la zona alta eran todo minas, vivía muchísima gente y lo mismo que se podía bajar el mineral de hierro, se podría bajar cualquier cosa, pero no había una carretera en condiciones para poder subir cosas. Entonces la Diputación decide crear este funicular pero de una forma especial. Es un funicular que permite subir camiones, vehículos que son los que abastecían a la zona alta. Me voy a presentar, yo me llamo Iñaki Lupiola. Soy conductor del funicular, llevo desde diciembre del 84, casi 38 años en el funicular. Ahora mismo soy el único que ha trabajado con la cabina antigua, la de madera, y la verdad es que ha cambiado mucho la cosa. Antiguamente cuando trabajábamos con la cabina antigua, que se verá en algún momento en el reportaje, los conductores las bajadas las hacíamos al aire, en lo que se llamaba el balconcito. Normalmente en invierno bajábamos solo porque hacía mucho frío, en verano venía mucha más gente con nosotros. Y es verdad que ahora se ha modernizado mucho el funi, se han aplicado muchos sistemas de seguridad, y era más bonito, más típico lo anterior, pero ahora es más natural. Es verdad que el sistema antiguo de comunicación era una simple varilla donde tocabas un cable y tocaban un timbre en el maquinista, y él, dependiendo los toques que le dieras de cable, pues él sabía lo que tenía que hacer, si tenía que subir un coche o subir el otro, tenía que parar. Ahora no, ahora ya tienes emisoras y puedes comunicarte bien con los viajeros. Y bueno, al ser un motor eléctrico, dependemos continuamente de la corriente eléctrica. Antiguamente, pues cada vez que fallaba la corriente eléctrica, que era muy a menudo, te quedabas colgado en la vía sin poder moverte, y ahora ya no, ahora ya tenemos unos sistemas de baterías que en caso de que se vaya la corriente eléctrica, por lo menos te dejan terminar el viaje, ya no tienes que quedarte en mitad de la vía colgado. Se ha avanzado mucho, pero bueno, también es verdad que la parte antigua, que todavía funciona en el funicular, porque vamos a hacer 100 años, pero todavía hay mucha parte antigua que está en funcionamiento, tiene más encanto que lo moderno que se puede ver en cualquier otra parte del tren ese. El sistema para poder subir camiones era muy sencillo. Las dos cabinas eran intercambiables, eran exactamente iguales y se podían intercambiar de una plataforma a otra. Entonces, lo que se hacía era, con esta grúa, se trasladaba la grúa aquí encima del coche, se ataban los cuatro machos y se ponía encima del andén. Entonces, esta plataforma quedaba aquí, lo que era la cabina, y la mesilla quedaba lisa donde se montaban los camiones. Una vez que el camión subía, se ponían unas traviesas cruzadas para que no se pudieran mover. Cuando el camión llegaba aquí, el camión salía por ese portón y la cabina se volvía a coger con la grúa y se volvía a colocar en el mismo sitio. Como eran intercambiables, daba igual una que otra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.